Bueno, ahora vamos a ver el No Solo Música. ¡Esto es una injusticia, ¿me oís? ¡Una injusticia! ¡Carlofabra! ¿Qué? Ven, 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 que va a empezar el musical. A mí me encanta la música, tío. Me encanta la música. Mira, yo voy a estar aquí cuatro días porque me voy a escapar. No sé cómo, pero me voy a escapar de aquí. Y lo primero que haga cuando salga a la calle es aprender a tocar la guitarra, tío. Muy bien. ¿Tú qué vas a hacer cuando salgas de aquí? Yo seguir con la asesoría, es lo que más dinero me ha dado. ¿Ah, sí? ¿Y eso de la asesoría qué es? Bueno, básicamente consiste en que yo asesoro a las personas diciéndoles lo que tienen que hacer en un momento dado a cambio de dinero. ¡Ah! Eso mola, tío. Asesórame a mí. ¿Pero tú tienes dinero? No, pero tengo tabaco. Bueno, pues venga. ¿Sobre qué quieres que te asesore? A ver, dime cómo escaparme de aquí. Lo primero que tienes que hacer para escaparte de aquí es apuntarte a la cocina. De pinche. Di que quieres aprender a cocinar o lo que sea. Vale. Pero es muy importante que cuando esté todo el mundo distraído robes una... ¿Una? ¿Robe una? ¿Una qué? No te puedo decir más por un cigarro. ¡Joder! ¡Joder! Toma. ¿Una qué? Robes una cuchara de la cocina y la traigas a la celda. ¡Ah! He observado que una de las paredes de la celda está muy... ¿Muy qué? ¡Joder! Sí. Muy debilitada por las últimas lluvias. Y creo que es muy fácil que con la cuchara se pueda ir rascando, rascando hasta fabricar un túnel. Pero cuidado con el túnel. Cuidado con el túnel. No llegue hasta... ¿Hasta dónde? Hasta... ¡Joder! ¿Hasta dónde? Hasta el mar que hay justo al lado de la cárcel. Porque podría ser devorado por los... ¿Por los qué? ¡Tiburones! ¡Ah! Aunque no creo. No se acercan nunca tanto a la costa. Ah, vale. En cualquier caso, te puedo dar el número de teléfono de un amigo mío pescador que con su barca te puede llevar San Luis Salvo hasta la orilla. Sí. Su número es el 630... 630... Oye, espera, espera. Esto de la asesoría está siendo muy largo, tío. Oye, vosotros, seguid viendo el musical. 630... 45326. 45326. Vale, tío. Oye, espera. ¿Qué tenía que robar al principio? Lo primero que tienes que hacer para salir de la cárcel es apuntarte en la cocina de pinche. Di que quieres aprender a cocinar y lo que sea. Sí. Pero es muy importante que robes una... Una... ¡Mierda! Ya no me queda tabaco, tío. Joder. Anda, dame un cegarro. Te lo daría y encantado, además. Pero ¿sabes lo que pasa? Que no puedo porque... Porque... Joder. ¡Mierda, tío. ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve!